Hola que tal amigos de Dragon Mania Legends, espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a este videito del día de hoy, lunes 30 de noviembre. Estamos iniciando semana nueva y al mismo tiempo es nuestro último día del mes, así que es nuestra última oportunidad de obtener al dragón de ladrón, si es que todavía no lo conseguimos. Y aunque esta es inicio de semana, también es la última semana en los eventos ancestrales, así que échale muchas ganas para ver si te puedes llevar algunas de las recompensas que están disponibles a lo largo de todo este evento que fue el origen de la luz, bueno que es, todavía nos queda una semanita y vamos a revisar, el día de hoy es la idea, revisar los eventos que tenemos para esta semanita y obviamente tenemos tablero de dragón, 6 días, 17 horas, aquí yo voy con 386 piezas de solden, todavía me faltan 114 piezas por conseguir, está complicadón y para el dragón de índigo voy en el 18 de 21 en el capítulo, aquí vamos peleando por desbloquear el 19, nos quedará el 20 y pues bueno el 21 para desbloquear al dragón de índigo. También échale un vistazo a tus recompensas de hito, yo acabo de cobrar esta de 229 mil que son 7 pases de materiales encantados y si llego a los 269, es decir 39 mil piezas más que estaría logrando 10 piezas del dragón de solden y bueno ya no hablamos de las demás porque creo que me estará siendo bastante complicado durante esta semana el bingo nos trae nada más y nada menos que piezas del dragón de reina de las nieves para que le echen un vistazo, vean si lo quieren conseguir y si es que pueden pues a tirar los dados esta semana o este día mejor dicho por cada línea o columna nos trae un pase ancestral y si completamos las localidades pues nos traerá 15 pases ancestrales ahorita me vengo para acá, me faltan bastantes misiones, acciones tenemos el ascenso del Ix, yo todavía no llevo ninguno de los dragones ancestrales tenemos cría relámpago pero para conseguirlo ya debiste haber obtenido a solden y por supuesto al dragón de la semana, el dragón de leal así podrías hacerte de este fabuloso dragón de láser es un dragón de tipo legendario con habilidades de energía y luz bueno y pues aquí yo ya tengo este dragoncito así que por lo pronto no me voy a estresar pero si tú no lo tienes y tienes estos dos dragones a intentar el cruce se ha dicho esta semanita la masmorra eterna nos trae al dragón de alce si mal no recuerdo el nombre en español vamos a darle a explorar y aquí te dice consigue el dragón semanal en los cofres dragón de alce con habilidades viento, planta y sombra y pues puedes ganarlo en la masmorra eterna yo ya hice unas batallitas y vamos a ver por lo pronto oh wow además esta semanita nos trae pases ancestrales así que sácale todo el jugo a la masmorra y consigue esos pases yo en mi caso pues lo voy a hacer ya completé todos los posibles dragones a cambio de pases ancestrales pero pues no está de más llevarnos unos pasecitos más ganar más comida, ganar más dragones ahorita vemos que es lo que sale ve nada más esta chulada y 5 pases más me los llevo y haré un videito adicional gastándome esos pases recuerda que los pases y las piedras de luz desaparecen al terminar el evento así que gasta todo lo que tengas antes de esta semana el ascenso de luzra también tenemos aquí el ascenso de luzra me falta ya únicamente índigo para completar la colección así que ahorita le echamos ganitas al tablero de dragón y poder avanzar espero conseguirme a luzra tenemos 13 días para conseguirlo porque recuerda que tienes que incubar a los dragones no solamente hay que conseguirlos también hay que incubarlos tenemos un evento especial a las ancestrales 3 días 12 horas se trata de gastar tantas gemas como puedas para ganar fantásticas recompensas recuerda que si gastas 750 gemas te estarán devolviendo 250 gemas así que de alguna manera es una buena oferta si gastas 1700 te puedes llevar a este fabuloso dragón de bosque que ha estado como dragón de la semana o como recompensa de eventos anteriores si no lo tienes si quieres gastar las 1700 gemas adelante justo las que tengo mira nada más 1700 el premio de primer lugar o los primeros 5 lugares es este fantástico dragón de cuerno celeste que pues bueno si quedas ahí te lo puedes llevar vamos a echarle un vistazo a las posiciones actuales la clasificación está vacía es porque todavía no he gastado una sola gema y no me han puesto en alguna clasificación y por último y no menos importante carrera de clanes yo ahorita mandé a reiniciar una receta estoy buscando hacer una de estas dos que me dieron bonus esta vez mi clan llegó hasta el número 10 y me falta completar esta misióncita y aún así me estarán faltando piezas para ganarme o para poner a trabajar esa fantástica receta así que pues voy a lanzarme un momento aquí a la mazmorra continuar con esto y voy a desatar la furia de dragón en cuanto esté disponible me pide que derrote dos dragones con un solo golpe y derrote tres dragones con golpe o ataque normal atacamos normal de este lado y yo creo que puedo ganarlo con el dragón de agave si así es lo vamos a mandar a descansar a cenizas y perfecto ahí ya está uno estoy recuerda buscando hacer o desatar la furia de dragón aquí otro ataque perfecto y uno más y estaremos desatando esa furia que nos hace falta venga atacamos aquí a se me fue el nombre de este dragón pulsar dragón de pulsar si mal no recuerdo si aquí está y aquí está la furia de dragón pues la desatamos y misión de clan completada vamos a ver cuántos golpes somos capaces de dar y ya caray se me fue el golpe 38 nada más bueno me llevé a un dragoncito a descansar con eso está suficiente abandonamos un momento ya está el reinicio listo por cierto vamos a darle de este lado y reclamamos apenas llevo el primer objeto completado esta parece estar bastante sencilla simple y sencillamente recoge oro de tus hábitats y me parece que incluso me hace falta para completar las misiones del tablero de dragón listo una más me pide más oro claro que sí tenemos suficiente oro para reclamar me parece vamos a ver uno dos y aquí hay más recuerda que los dragones ancestrales divinos y legendarios son los que te producen más oro así que no te olvides de darles una buena alimentación venga vamos a darle por aquí me pide mandar o cómo explorar ruinas aquí está la primera estoy ya por pasar al siguiente nivel el siguiente nivel es en 130 puntos y ya me estarán pidiendo dragones cada vez más complicados que la verdad se me están haciendo difíciles de obtener vean esta chulada ya me quedan dos misiones esta ya está completada y los barquillitos voy a pedir de estas a mi clan a ver si algún buen compañero me las otorga y mientras voy a buscar los 25 knockouts en la mazmorra 25 no me parece tan complicado y de una vez vámonos reclamando estas piezas para pasar al siguiente nivel de exploración venga miren aquí me piden niveles 37 de alguna rareza rara ya me quedan 60 creo que con esto lo completo y ahí está nivel 5 desbloqueado creo que lo que sucede miren aquí ya me empiezan a pedir más complicados y se supone recibimos mejores recompensas vamos a desbloquear una más y ahorita regresamos con esto o más tarde no lo sé listo por lo pronto me puse ahí está recibido del buen tazos me mandó y fósforos también me mandó bizcochitos excelente pueden agradecer en el chat por acá oh wow tres gemas excelente donde 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 aquí en el chat creo que fue el buen tazos y fósforos también nada más que de fósforos no me acuerdo cómo se escribe el nombre fósforos perfecto ahí está le demandamos gracias a los dos y seguimos con las batallitas de clan que ya podemos reiniciar y todavía me quedan nueve dragoncitos disponibles derrota uno con normal y derrota dos con un solo golpe creo que no alcanzo a derrotarlos con un solo golpe ni con normal vamos seguimos atacando eso es lo importante se nos fue congelación y llega pradera venga atacamos aquí con nebulosa y perfecto está bajando suficiente energía voy a debilitar al mismo pradera me parece que no lo puedo derrotar quiero derrotar dos de un solo golpe vamos a ver si si este es capaz no es capaz de derrotar a pradera venga vamos a reducirle sus puntos de vida me parece que ya puedo derrotar a pradera y a este dragón de se me olvidó el nombre dragón de monje y vamos a ver si le llega hasta allá el rayito excelente dos dragones de un solo golpe y derrota con normal las dos misiones me las aventé 30 knockouts es lo que llevo y realiza 16 débiles vamos a realizar este ataque débil y la otra misión es derrota dos con débil bueno pues aquí me conviene hacer todo débil perfecto ahí está derrotado y ataque débil los dos en uno solo aquí ahorita uff se va a pradera lo trae de vuelta a renacer aquí atacamos con energía estamos debilitando a estos dragoncitos y vean que chulada con esto ataco con débil una pequeña pausa pues estoy intentando derrotar al siguiente dragón con débil y no se deja creo que será este con el ataque de planta o de luz vean aquí lo estamos eliminando este necesita fuego pero ya se me bueno a menos que ahorita llegue ra podemos atacarlo seguimos avanzando cada vez me quedan menos dragoncitos y pero ya está listo el reinicio así que perfecto aquí atacamos con voy a atacar con este primero para reducirle un poco más los puntos de vida ya se nos fue el dragón de globo así que ya no lo puedo derrotar con fuego y perfecto parece ser que llegan más dragoncitos que puedo atacar con golpes débiles de hecho vamos a atacar con débiles no importa que no les baje mucha energía pero estaré completando la otra misión ahí por ejemplo vieron planta no le hizo gran daño y pues nuevamente atacamos con planta y ahorita atacamos con luz y ya se me olvidó cuál es la misión de clan por completar creo que era derrotar o lograr si derrotar dragones así que no pasa todavía nos derrotó los suficientes y aquí está el ataque de fuego de mi fabuloso dragón de ra que puede debilitar a estos dragones aquí atacamos con planta y nada todavía derrota uno con planta o realiza cuatro ataques débiles vamos venga fuego no luz mejor y ahí está estaría derrotando el primer dragón con débil y además doble golpe perfecto vámonos a abrir cofrecitos vamos a ver quiero ver esta misión de clan cuántos me faltan llevo 11 de 25 me faltan bastantes vamos a continuar con la reyerta que está súper bien atacamos con débil me hace falta uno uno más y derrotar dos dragones con un solo golpe esto ya no lo voy a lograr vean ya me están eliminando me están dejando fuera de combate ya solo me toca reiniciar la reyerta excelente 573 puntotes 40 knockouts así que perfecto sube mi bonus de lucha le damos reiniciar le damos comenzar y podemos tener ahí seis con débil atacamos inmediatamente aquí con uno con débil excelente y por acá me mandan viento tengo muy pocos dragones de viento debo conseguir unos pocos más excelente recomiéndenme por favor cuál es uno de sus favoritos de viento además de humo de nuestro amigo picolín que él es fiel a ese dragoncito de humo miren aquí vamos hasta derrotar uno con débil tómala y de clásicos dragón de clásicos miren invoqué a humo hablando de humo ahí salió como diciendo a mí llévame yo quiero ser el dragón lo que no me gusta de humo es que es un dragón de tipo común no le puedo poner grabados más poderosos por eso me gustaría me recomienden dragones de humo ustedes cuáles utilizan de humo de viento perdón y listo ahí está muy bien por ahora voy a parar un poquito esta bueno cuántos tengo que lograr dijimos 11 llevábamos ya son 15 me faltan 10 más vamos a seguir haciendo las batallas voy a hacer una pausa estamos a sólo tres dragoncitos de pasar al siguiente nivel voy a ver si esto híjole no les hace nada no les hace ni cosquillas derrotando tres dragoncitos vamos a ver qué es lo que podemos lograr y estamos aquí no me gusta pero bueno vamos a ver si podemos derrotar dos dragones de un solo golpe excelente me cuenta para esta misión pero yo quería derrotar más bien los débiles vamos a ver fuego agua planta no resulta nada y una más y estaré ya del otro lado para completar la misión de clan que me hacía falta para poner a eclosionar mi primer receta eclosionar escuché nada más a preparar mi primer receta vean no podemos avanzar tres dragoncitos nada más es lo que me separa de la receta creo yo y nada nada venga venga ahí ya me derrotaron nuevamente a praderita viene este otro que puede atacar con piedra vamos a debilitar a este dragón y se va a ir solito a descansar misión de clan completada ahora sí vamos a reclamar dejamos de momento me queda una hora y reclamamos esto y excelente podemos empezar a colocar la primera receta que estará disponible en cuatro horas mientras tanto puedo seguir haciendo golpes perfectos en la batalla y concluir tal vez aquí la exploración vamos a ver 100 aquí nos llevamos nuevamente 8 pasecitos claro que quiero los pasecitos y avanzamos tal vez algunos prefieran las fichas platícame tú que prefieres fichas o pases ancestrales creo que dependiendo de cada necesidad los pases están disponibles únicamente en esta bueno estuvieron en una mazmorra anterior pero no los traen siempre así que vamos por los pases ancestrales y perfecto aquí nos avanzamos con más y más pases ancestrales vamos a avanzar aquí creo que podría abrir un cofrecito más o tal vez dos vamos a ver no dos no ya aquí ya llegué al límite porque me quedan 57 y se puso en rojo ya es todo lo que puedo hacer de momento todavía tengo mi reinicio y ahorita regresamos estábamos con hacer este tablero de dragón me hace falta reunir oro y alimentar dragones alimentar dragones ya nos la sabemos simple y sencillamente alimentamos dragoncitos de por aquí que tengamos cruces anteriores de hecho aquí hay un cruce disponible vamos a eclosionarlo y a colocarlo de una vez lo colocamos y me parece que no es necesario llevarlo hasta el nivel 7 vamos a llevarlo hasta el nivel 6 a ver qué es lo que resulta aquí 4 5 6 ya me pasé y cuánto me hace falta 84 que caray 84 y 8 92 y 8 listo ahí está la misión completada lo puedo incluso mover a la cámara de dragones perfecto y ahora me faltan batallas cruza dragones y reúne oro que barbaridad cruza dragones me faltan 3 horas y 43 en ambos y reunir oro lo puedo hacer ahorita batallas también así que bueno podemos avanzar un poquito en el bingo el día de hoy recuerda está el dragón de reina de las nieves a mí se me hace el mejor dragoncito que estuvo durante esta temporada y voy a avanzar un poquito en el tablero a ver qué es lo que me gano dudo mucho que me pueda ganar a solden me faltan muchas piezas pero ya estamos en la primer vuelta que le vamos a dar miren excelente aquí obtenemos un 4 después un 3 no me gané ahorita la casilla principal no importa pero una pieza más de solden excelente vamos por esas piezas del dragón de solden y avanzamos ahorita un poquitillo yo siempre te he recomendado guardar las fichas solo lo estoy haciendo para efectos de demostración del videito del día de hoy aquí tenemos esto perfecto miren aquí y me falta un 2 o un 3 o 2 y 3 o un 5 2 está bien reclamamos el 2 voy a volver a tirar el dado el 1 no me sirve de nada y si me sale alguno diferente miren aquí tiro el 2 me puede salir el 1 o no así que vamos a ver nada bueno avanzamos no pasa nada también para no atorarme mucho y avanzar recuerda que por cada vuelta estás cobrando una pieza de solden problemas por partida doble 12 de 20 vamos a seguir avanzando y aquí o vuelvo a tirar para que me salga el 6 o me quedo con el 4 y espero ya sea un 2 o dos 1 vamos a ver si me sale alguno de esas dos combinaciones y me salió el 1 volverá a tirar el 3 o me sale el 2 o me sale el 1 me sale el 6 miren aquí voy a aprovechar para me voy a brincar el cuadrito ay me equivoqué iba a tirar mejor el 6 miren y ahí me dieron el 2 qué barbaridad ahí está el 1 bueno vámonos lo tomamos y perfecto aquí no gano absolutamente nada pero sigo avanzando un 4 y un 5 me hacía falta el 5 por acá y uff parece que ya estoy por completar mi primera línea vámonos al 5 y luego al 2 perfecto ninguno de los dos ahorita me sirve tiramos dados nuevamente problemas por partida doble y vamos avanzando en eso también tiramos una vez más llevo ahorita 14 mil puntos vamos a ver si no se me pierden miren aquí pasó exactamente lo mismo puedo tomar el 6 y buscar ganarme el 3 o el 2 y el 1 vamos a ver si me sale el 3 volvemos a tirar 4 5 y 1 me voy a quedar con el 1 y podría sacar un 2 ahorita vamos a ver si me sale el 2 el 1 volvemos a tirar porque me puede salir el 1 o el 2 ah pero el 1 ya no me sirve ah que barbaridad 4 1 4 y aquí ya me gasté demasiadas piedras intentando sacar un 2 es donde yo te recomiendo que a veces ya mejor avances mira aquí avanzamos 1 ahí está reclamamos lo primero que son 50 completamos bingo pedimos llave nos dan más piezas y bueno tiramos los dados vámonos 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 este bingo si que está malito no me ha salido ninguna buena creo a pesar de que ya completé mi primera línea ya voy a cerca de las 13 mil piedras de luz cuéntame yo por cierto no pude ganarme al dragón de pavo en el evento anterior y bueno si pude completar el evento de ancestral para poder ganar esas fabulosas piedras de luz que vean por eso ahorita estoy derrochando unas cuantas aquí un 3 y me deja a 4 de la siguiente pieza ancestral la cual no me serviría como tal creo que ninguna de las 2 me sirve voy a volver a tirar 3 y 3 pues no me sirve vamos a agarrarlas de todas maneras y seguimos avanzando necesito otro 3 pero ya me dieron 2 en este momento así que no creo que me salgan 2 y 4 seguimos avanzando no pasa nada y también puedes buscar las piezas ancestrales me gasté las llaves y 388 piezas de solden vamos 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 bien vamos a tirar uno más y parece que ahora si es todo mis amigos porque pues ya ya llevo bastantes piezas gastadas si aquí me sale un 3 pues me estaría llevando el cofrecito ah que chulada pues ahí está el cofre excelente y 100 piezas de solden no 1 te faltaron 2 ceros amigo 389 vamos a ver aquí que podemos obtener tiramos daditos me hace falta un 4 vamos a ver si me sale el 4 3 4 por favor 3 4 por favor 4 perfecto me voy a tirar el 4 o el 5 cualquiera de los dos me sirve voy por el 4 no me voy a equivocar y luego ya el 5 lo colocamos por ahí tomamos el 5 y segunda línea completada estamos yendo bastante bien aquí perfecto y reclamamos ya con esta línea no todavía no completo la diagonal tiramos y listo ahí no me gano absolutamente nada vamos a avanzar ya me faltan 2 rositas 4 verdes y un amarillo el amarillo está complicado nada ahorita eventualmente va a salir muy bien mis amigos pues ahí está lo que tenemos durante esta semanita ahorita voy a seguir jugando intentando ganar puntos por partida doble si estoy cerca de conseguirlo haré un nuevo videito yo te recomiendo que para gastar tus gemas puedas comprar primero que nada el árbol eterno de la fruta subirlo de nivel si es que eso es lo que quieres también puedes comprar dragones jefes para gastar tus gemas subir tu criadero por supuesto que es una de las opciones de las mejores opciones que tienes entre también subir tu portal en fin no gastes gemas en acelerar todavía es mi recomendación yo te comento que es mejor que compres o subas de nivel tus objetos por ejemplo incluso los hábitats legendarios yo subí de nivel para que tuviera 3 dragoncitos por ejemplo este nivel lo voy a subir para poder agregar el dragón de ladrón que es parte de la colección y bueno pues creo que vamos a ver tenemos que más que más que más tenemos la arena yo estaré ya subiendo al nivel siguiente si ganas la liga de escama de dragón uno te ganas este dragón como recompensa parece y nuevamente está el señor de la guerra como dragón de recompensa en la liga de dragón de escama uno el señor de la guerra es nada más y nada menos que este fabuloso dragón que podemos ver por aquí que se llama Ronish en honor a nuestro amigo Ronald Sotelo vea lo chulada de dragón y que más tenemos para hoy tenemos también un poquito más de campaña de grabados nos queda un día 16 horas yo ya completé al dragón de puerco spin ahí te dejo un videito por si lo quieres checar está arribita y bueno pues ahí está el dragoncito que más que más temas tenemos y lo quieres conseguir solamente tienes que completar la campaña de grabados tenemos la arena de encantamiento o la liga de encantamiento mejor dicho aquí me están regalando algo pues vamos a reclamarlo es gratis y podemos seguir ganando materiales de encantamiento para volver a tus dragones más fuertes y ya se me ha olvidado dragón de la semana dragón de leal tienes que cruzar al dragón de mercurio y al dragón de salamandra para hacerte con este dragón tenemos 12 días y se 50 12 horas perdón 12 horas 12 horas y se nos está yendo el dragón de ladrón así que pues espero lo puedas conseguir en lo poco que queda si es que todavía no lo consigues hay quien ya consiguió incluso más de un dragón de ladrón y pues bueno vámonos por último ah bueno algo más importante me imagino lo que no he visto yo por aquí aquí está el fabuloso dragón de tundra como recompensa del bingo pasado es lo que te puedo mostrar aquí está el dragón de florescencia y bueno pues todos son dragones que hemos conseguido anteriormente estamos eclosionando a Valkov y aquí está un día 21 horas así que no lo veremos sino hasta el miércoles probablemente o incluso hasta el jueves dependiendo de cuando haga videito y que más que más que más miren aquí también está pidiendo el clan ahorita ya no tengo piezas para bueno tengo ahí unas pendientes y vamos a ver que sale vamos a ver mensajes y regalos que tenemos de nuestros amigos tenemos nada más y nada menos que 76 regalitos vamos a reclamarlos tenemos 5 mensajes Fósforos me pide ayuda por favor ayúdame y bueno pues ahí ya está también Puerto Oxidada con Paula Elena G me invita o me envía una invitación por supuesto que te aceptamos amiga Elena Legna una puerta oxidada y cosa dice que necesita nuestra ayuda así que vamos a ayudarlos a todos y cada uno y a enviar regalitos por supuesto Alfred 186 Ariel Grizzly Maestro de Dragones Ulises Scorpion Dragonite Erika Steven Universe Dragon Dragonite Dragonite Ezequielito Iván Te Divierte J de Bravo y muchos muchos más Sergio Pro Ronald Flama Dragon Mapache Aguelos Ashán Ayoria Alastor y venga tenemos bastantes por aquí vamos a ver en nuestro registro social y me dice que Alfred me ha ayudado con una reducción de tiempo así que vamos a hacer lo mismo lo visitamos y le ayudamos con una reducción de tiempo Alfred 186 de nivel 72 con 114 dragoncitos está intentando un cruce entre fuego y metal para los eventos y vean aquí guerra por todos lados te ayudamos y te ayudamos con tus granjitas vemos el comparativo rápido me fui primero más bien vamos al perfil él es Liga de Escama de Dragón 2 Liga de Encantamiento 3 está junto conmigo en el dragón en el clan de Greek Team muchas gracias Alfred por unirte y el mejor dragón dragón de naranja de nivel 38 el comparativo rápido nos dice que ya tiene a Hada Oscura dragón mapache dragón de huesos de neón y dragón de ladrón excelente porque ya casi se nos va te mandamos un enorme saludito Alfred 186 le echamos un vistazo rápido por aquí a su Dragonlandia para ver esa chulada de dragón que aquí está aparece ladrón está por aquí y por acá está dragón de baboso excelente mi amigo Alfred 186 te mandamos un abrazo y vámonos al siguiente Dragon Master por aquí está dragoncito de circo que chulada de dragón ahí estuvo como de dragón de un evento pasado y me da gusto que lo tenga 114 dragoncitos acá nuestro amigo Alfred 186 por aquí me dice también que me ha ayudado con una reducción de tiempo dragón más por supuesto que lo vamos a visitar y tenemos cuatro ayudas restantes claro que las granjas es lo primero que te vamos a ayudar después aquí Mercurio y Salamandra y por aquí en el creadero pues dos dragoncitos más excelente el perfil nos dice que tiene 127 dragones y que es co-líder en amigos a ganar quien está aquí me acuerdo que está José de Sosot y bueno ellos son liga 3 tienen también a Smart Esmeral el A Fallen Chavis Flavio Dylan G está por aquí y muchos muchos otros más así que les mandamos un fuerte saludo a todos y que bien que van avanzando mis amigos tenemos que el comparativo rápido oh chulada él ya tiene alce tiene huesos de neón y ladrón no le ha salido además de que está intentando el cruce de guerra para ganar los puntos de y estaría mucho mejor si se gana en un dragón de tipo ancestral cuchilla férrea por aquí tenemos muchos otros por acá dragón de juicio final está excelente Yeti andaba por ahí aquí está el fabuloso alce y aquí está el dragón de heliotropo perfecto ese dragón tuve que consultar su nombre porque la verdad se me olvida está súper complicado y venga 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 aquí está también una pequeña pausa aquí está Ronald Flama vamos a visitarlo a ver que tenemos nivel 76 107 dragoncitos te ayudamos con clásicos y ladrón en el nido excelente aquí me aparece una ruina pero me voy mejor a las granjitas y parece que sí ayudo con las ruinas excelente él nos dice que él es liga de encantamiento 3 liga de escama dragón 1 y también está conmigo en el Greek Team es veterano él es tiene el dragón de dama triste excelente como mejor dragón muy bien y vamos a ver el comparativo rápido que nos dice que tiene a punto a da oscura a huesos de neón y pues vimos que el ladrón está en el nido así que muchas felicidades Ronald Flama por conseguir tu dragoncito aquí estamos viendo a que chulada dragón de pavo por aquí está de nivel 1 lo acaba de conseguir que excelente que envidia y vean esta chulada solden solden está aquí ah caray ese dragón de solden no me salió aquí como no no lo vi más bien solden ya está en el en el hábitat de hecho ni siquiera en el nido ya salió del nido muchas felicidades Ronald por tu dragoncito me parece excelente puntos de hada oscura puntos de hada oscura hoy nomás hada oscura está por aquí le di click a otaku hada oscura está ahí y perfecto pues que más queremos ver un ancestral es más que una chulada verlo por ahí y por acá tenemos al dragón de sombra con kelp y el dragón de caballero te mandamos un saludo Ronald Flama y ahora vamos con ese quelito lo visitamos de manera rápida venga venga aquí le ayudamos con su ah muy bien en el criadero tiene a hipopótamo a miel y a coral está intentando un cruce entre plátano y dragón de minotauro te ayudamos también con las granjitas y vemos el perfil ese quelito es un jugador de nivel 68 con 162 dragones duplica la cantidad de dragones a su nivel él es miembro de dioses ancestrales en el cual está liderado por Ayoria ahí también se encuentra Lenin Pro dragón mapache les mandamos un saludo Pedro Franco que es maestro de dragones y me parece que algunos más así que les mandamos un saludo a todo el clan muchas gracias por seguirnos en este canal y bueno pues su mejor dragón dragón de humo de nivel 35 el comparativo rápido nos dice que tiene una bastante una variedad de dragoncitos adoscura bosque flor azul dragón mapache anfibio huesos de neón y por acá ladrón y blando no están espero que estén ya por ahí en el cruce en el inventario en algún lugar mis amigos y por acá por acá por acá tenemos diferentes dragoncitos les estoy echando un vistazo para ver de lo que aquí por ejemplo está anfibio acá está dragón mapache dragones que salieron ahorita en el comparativo rápido por acá está tauro por acá está polo aquí está el árbol de la fruta y bueno pues tenemos chulada de todos dragoncitos por acá te mandamos un abrazo ese kilito y un enorme saludo para ti para tu papá y tu hermano también un saludote y me parece que a caray no sé si vi todo me parece que sí el comparativo rápido y el perfil claro que lo vimos se trabó mi juego aquí está una recompensa de clan a caray pasó algo raro ahí aquí está vamos a recibir un paquete de cartas súper bien cortesía de mi clan aquí estamos completando al dragón de pájaro igno y al dragón de tesoro así que hemos ganado dos dragoncitos más que ya tenemos pero que ayudan a mejorar nuestro dragonlandia perfecto estábamos visitando a ese kilito y ahí se nos trabó el juego creo que sí perfecto aunque creo que ya habíamos visto todo lo habido y por haber de cualquier manera vamos a ver si no dejamos nada pendiente ahí se carga todo lo que tiene nuestro amigo ese kilito le damos ver perfil efectivamente ya lo hemos visto y también el comparativo rápido y listo muy bien ese kilito un fuerte abrazo y ahora está por aquí steven universe vamos a visitarlo le damos ahí visitar y vamos a ver qué tiene él es 107 360 dragoncitos vemos el perfil él es líder del clan picolin y lo acompañan me parece que también diferentes subs gatilova scarlet soy johnny yt selis de toshiro garto 34 ank n y y bueno perfecto ahí está jorge nuestro amigo ank n te mandamos un saludote y perfecto vamos a ver qué es lo que hay su mejor dragón dragón de humo por aquí tiene ya a platanito y está intentando el cruce semanal y me manda ayudarlo de este lado a las ruinas el comparativo rápido nos dice que tiene a flor azul dragón mapache dragón de gema huesos de neón linaje y ladrón excelente por ladrón y parece que no hay ancestrales todavía amigo picolin qué pasa qué pasa a lo mejor y están en el creadero o por ahí esperando a ser eclosionados te mandamos un enorme abrazo picolin y pues vamos a ver aquí la colección es bastante grande 360 dragoncitos por aquí está el dragón de lana me gusta me parece que ese no lo tengo el dragón de jank parece que está por aquí excelente dragón y vemos muchos otros platícame cuál es tu mejor o el dragón que más te gusta vean aquí está higo chumbo y perfecto y bueno mis amigos parece que es todo lo que tengo el día de hoy espero que te haya gustado el videíto y si te gustó regálanos un like así que parece que es todo lo que tenemos esta semanita ya no sé ni dónde me quedé yo creo que le voy a echar ganitas a la batalla por acá está hablando bueno el clan y yo solo te digo que si te gustó el video regálanos un like si quieres seguir disfrutando de más contenido suscríbete y si deseas recibir las notificaciones activa la campanita hasta aquí con este video yo me despido que tengas excelente semana nos vemos la próxima chao chao chau chau